Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Luciana y el vídeo de hoy es un story time de cómo un centro de estética me ocasionó este brote de acné que tengo acá. Que ahora no se ve, pero les voy a estar dejando fotos para que vean y podamos chusmear juntos. Así que sin nada más que decir, comencemos. Me usé previamente esta broma hidratante de la marca Glow Recipe y ahora vamos a ir con el serum. Que me tengo que ir a trabajar ahora, by the way. Entonces, nada. La mayoría de los productos que voy a estar usando es de la marca. Los productos que tiene Herborean son increíbles, me gustan mucho y funcionan súper bien. Voy a poner el serum de Red Pepper. El serum que me puse es este. Es el serum de Red Pepper, de la línea Red Pepper. Básicamente, los voy a poner un poquito en contexto. El año pasado, entre agosto y octubre, dejé de tomar las pastillas anticonceptivas que había tomado durante 10 años. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. De contorno de ojos voy a estar usando este de la línea Yusa, también de Herborean. Y de crema hidratante, la Centella Cream, que también es para pieles sensibles. Va súper bien, la verdad. Había estado tomando las pastillas por 10 años. Entonces, imagínense, las pastillas sí que es verdad que te ayudan a controlarte, digamos, hormonalmente. Ayuda a que no tengas granitos, por lo general. Ayuda a que tengas la piel mucho más lisa. O sea, bueno, tiene bastantes beneficios usar pastillas, pero digamos que el motivo principal no era por el tema del acné. De hecho, yo nunca había tenido problemas de acné, ni de la adolescencia, ni nada de eso. A ver, sí seguramente alguna que otro acné habré tenido, pero de un brote, digamos, ni mucho menos algo similar a esto. De protector solar, estuve usando este de AVEN y me di cuenta que falta como una pequeña repasada más de protector. Y me di cuenta que logro totalmente proteger la piel directamente con este de SVR. Pero de todas maneras, este protege súper súper bien. Y además, lo que me gusta es que es una textura como que no sentís que estás usando realmente un protector solar. Sino que absorbe rapidísimo y no te das cuenta ni siquiera que lo tenés puesto. Y resulta que pasaron unos meses y dije, bueno, tengo ganas de hacerme alguna limpieza facial. Yo a todo esto venía comiendo un poquito mal. Tampoco en exceso, pero nada, son detalles... Que son importantes a la hora de contar este story time. Y sobre todo me pongo acá en esta parte del acné para que lo proteja bien. Y para reparar los labios voy a estar usando este de Nuxe. De la marca Nuxe que me funciona súper bien. Hidrata y repara, entonces es mi favorito. Para hacerme la piel voy a estar utilizando la Super Bebe de Herborian en el tono Nude. Este de acá. Lleva protección solar. Lleva ginseng que ayuda a alisar la piel. Lleva centella asiática. Es bastante completo este producto. Porque es de buena cobertura, entonces... Y tampoco se siente tan pesado. Como les decía, venía comiendo medio mal. Notaba que tenía más puntitos negros. Entonces, bueno, decidí ir a hacer una limpieza facial a un lugar donde la verdad me gustó mucho como me dejaron la piel. Suele doler las limpiezas faciales cuando se trata de hacer alguna extracción y ese tipo de cosas. Por el simple hecho de que, bueno, te están apretando la piel. Me tenían que hacer la extracción. Me había dolido. Pero cuando salgo noto la piel súper luminosa, súper hidratada, con mucho glow. Súper bonita. Y no me habían dejado ni marcas ni nada. O sea, me habían apretado la piel, pero digamos que no se veía eso en la piel. Y hasta ahí todo súper súper bien. La experiencia me había gustado mucho de ese lugar. Porque, a ver, era así como a CMR la onda del lugar. Entonces, eso me había gustado. Porque era un lugar tranquilo. La persona que me entendía como que no estaba tan empecinada en venderme los productos que venden en la tienda. Porque, a ver, obviamente la idea también es que hagan una venta cuando te hacen la limpieza. Que te vendan los productos para que, bueno, después te los lleves a tu casa, los pruebes y todo eso. Que hasta ahí todo bien. Pero no me habían intentado vender nada. Así que, súper bien para mí en ese aspecto. Estamos en diciembre. Ahora estamos en marzo. Me dijeron que lo ideal es hacerme una limpieza facial una vez al mes. Pero digamos que hasta marzo estaba súper bien. Porque, ¿qué pasa? En marzo es el mes de mi cumpleaños. Y nos íbamos a ir de viaje. Quiero tener la cara linda porque nos íbamos a ir de viaje. Entonces dije, en marzo me gustaría hacerme de vuelta la limpieza facial. En este mismo lugar porque la verdad que me gustó cómo trabajaron. Notaba la piel súper linda. Como me la habían dejado. Y era un lugar que me gustaba básicamente cómo trabajaban. Pero no había encontrado cita, digamos. Porque cuando es con poca antelación, que me acordé tarde. De hecho, ahí estuve mal yo. Porque me acordé bastante tarde. No tenían turno para cuando yo quería y cuando yo podía. Porque yo viajaba. Entonces, entre una cosa y otra, no iba a tener tiempo. Aparte, no es tan cerca de mi casa. Sino que, bueno, tampoco es tan lejos. Pero bueno. Por una cuestión de tiempo, etc. No tenían cita para mí. Miren, este lapicito es de Benefit. Me encanta. Es del nuevo lanzamiento. Que la mina es súper, súper finita. Para hacer pelitos y eso. Tengo días buenos de cejas, pero este no es un buen día, la verdad. Como no encontraba cita, decido directamente empezar a buscar algún lugar cerca de mi casa. Y la verdad que encontré uno que de precio era más o menos lo mismo. Como si la limpieza facial en este lugar me había costado 60 euros, en este eran 55, por ejemplo. O sea, no era nada la diferencia. Pero la única diferencia, a diferencia, valga la redundancia, del otro lugar al que sí me había gustado, es una cadena acá en España. O no sé si en Madrid o en España. Pero bueno, es una cadena. Porque tenían varias, varias sucursales. Claramente voy a la sucursal que queda más cerca de mi casa. Llega el día en el que tengo que ir a hacerme la limpieza de ese lugar. Para empezar, estuve un rato porque se ve que yo llegué y era la primera. Tipo, ni siquiera bien abierto todavía. Tipo, era las 9 de la mañana el turno. Yo llevo 9 y un minuto. Y todavía seguía cerrado el local. Entonces, bueno, nada. Hasta ahí normal. Qué sé yo. Pequeña aclaración. De correctores estoy usando 3. De Milani y de Cosas. El de Milani es en el tono 135. Y el de Cosas es en el tono 3.5 Warm. Y ya de último corrector, como para iluminar un poquito más, estoy usando este de la marca Lovely. Que se consigue en Primor. Y es en el tono. Bueno, no dice qué tono es. Se le borró. Pero lo que no me gusta es que vean. Cuando abrís, acá se queda todo el producto. Pero me da rabia que se le acumula tanto producto ahí en el medio. Me acuesto todo. Y la mina como que... No es que yo quiera buscarle defectos al lugar. Pero era como que no era la misma experiencia. Obviamente no va a ser la misma experiencia porque son lugares diferentes. Pero el tema es que no era como delicada con mi cara la persona que me hacía la limpieza. Para secarme la cara y todo eso, la persona del primer lugar era como súper delicada. Era como que me trataba con cuidado de la piel. En este lugar agarraba una servilleta, me la ponían en la cara y como que presionaban para que se me seque la cara. Y después nada, me sacaban la servilleta esa de la cara. La persona que me hacía la limpieza, en este segundo lugar, entraba y salía mucho. Entonces, como que no me hacía ruido, sino hasta el problema que pasó después. El tema es que entraba y salía mucho. Y yo no sé si en ese momento la mina habrá manipulado, la persona habrá manipulado algo y no habrá tenido esterilizadas las manos. Eso también es un dato importante para más adelante. La extracción fue súper, súper dolorosa. O sea, me apretaba mucho. Estuvo mucho rato haciéndome las extracciones. Yo de boluda no decía nada. Pero la verdad es que me dolía un poquito. El tema es que me pasaba muchas veces por la nariz. Entonces, llegó un momento ya cuando llego a mi casa me di cuenta como que tenía como quemada la zona. Pero por la fricción que ejercía sobre el área tantas veces. Entonces, llegó un momento en que la nariz dijo, no doy más, loco. Y nada, se me empezó como a paspar. No sé, la experiencia ya no me había gustado. Y aparte de todo eso, la mina que me atendía, como que estaba súper empecinada en que le compré los productos. Como que me quería recetar un montón de productos que necesitaba. Como que me decía, cuando me estaba por ir ya, antes de pagar, me dice, bueno. Me hizo como un presupuesto de cuánto me iba a costar los productos que iba a necesitar para después de la limpieza. Como que me quería meter esos productos a toda costa. Entonces, yo le dije, mirá, no los voy a comprar esta vez, pero porque ya tengo suficiente, qué sé yo. Y como que no les sentó muy bien, digamos. Y el hecho de que no comprara productos. Pero bueno, me chupé tres huevos. Salgo de ahí y veo toda la cara. La tenía súper, súper brotada, súper irritada. Tipo, toda la cara marcada, apretada, todo, qué sé yo. Y yo me doy cuenta de eso, evidentemente. Y decido subirlo a historias. A historias de Instagram de maquillaje. Entonces, si me quieren seguir, nada, me pueden seguir ahí. Pero básicamente, como que mostré mi cara de cómo había salido del lugar ese. Y todo el mundo me decía, sí, sí, la tenés como súper roja, súper marcada la cara. Y me dio tanta vergüenza mi cara que dije, pum, borro todas las historias. El polvo que voy a estar utilizando para sellar, o donde ya sellé, mejor dicho. Es el de Laura Mercier. No sé si le está haciendo foco porque la pantalla que tengo acá para mirar es súper chiquita. Pero bueno, es el polvo este suelto de Laura Mercier. Que era de un regalo que canjeé cuando fui a Estados Unidos. Por mi cumpleaños en Sephora. Y todavía me queda. Y lo uso todos los días y no se gasta. La verdad que me encanta. Ahora para la sombra de ojos, que va a ser algo súper, súper, tipo, súper natural. Voy a estar usando este bronceador de Bobbi Brown. Que en realidad es más marco. Se ve un poco gris en pantalla. Pero en realidad es más cálido en persona. Borro todas las historias a la mierda. Porque la verdad que me daba vergüenza. O sea, tipo, tenía toda la cara roja, reventada. Me dijeron, bueno, ya se te va a desinflamar al día siguiente. Encima lo peor de todo es que cuando me estaba haciendo las extracciones. Yo me acuerdo básicamente, fijo, es que tenía la cara caliente y tenía la cara hinchada. Yo pensando por dentro, uy, ¿cuándo mierda me voy a poner la mascarilla descongestiva? Porque la cara no, me da para más. En el otro lugar, al que me había gustado la experiencia, me hicieron la extracción. Pero no sentía la cara caliente ni nada. Y después, cuando me ponen la mascarilla descongestiva en el primer lugar, en el primer centro. Fue como, no sabía que lo necesitaba. Pero literalmente mi cara como que necesitaba porque, no sé, quizás estaba inflamada en el primer centro. Pero digamos que ni me di cuenta. Pero cuando me puse esa mascarilla descongestiva fue como, me encantó. En el segundo lugar, no veía la hora de que me ponga esta mascarilla. Que incluso después de haberme la puesto todo, sentía la cara que todavía seguía roja e hinchada. Y tun, 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 tun. Súper fea la experiencia, la verdad. La seguía se sintiendo inflamada, ¿entienden? Entonces eso es como que fue una pequeña red flag. Una de las tantas red flags ya que venía teniendo. Pero yo les juro, si hubiese podido haber vuelto el tiempo atrás, nunca hubiese ido a este lugar. Al día siguiente de haberme hecho la limpieza facial, la inflamación baja. Hasta ahí todo normal. El tema viene al segundo día. Me voy a poner el mismo polvo de Bobby Brown, de bronzer. Al segundo día, empiezo a notar como marquitas en la cara. Que les voy a estar dejando fotos de todo. Empiezo a notar marquitas en la cara. Que yo digo, bueno, serán marquitas, qué sé yo, habré comido como el culo, no sé. Bueno, el tema es que las marquitas se empiezan a intensificar. Y ahí es cuando me empiezo a preocupar. Porque paso de tener... Y perdón, la única evidencia que tengo es un video que le mandé a mi hermana. Mostrándole cómo me habían dejado la cara en ese lugar. Que tampoco se ve tanto, pero realmente les prometo... Che, ¿por qué se ve tan pálido? Bueno, no importa. Y me arrepiento de no haber guardado fotos porque tampoco sabía la que se me venía. El tema es que empiezo a empeorar, 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 empeorar. Hasta que llega un momento en que me salían nódulos, me dolía la cara. Me dolía la cara, no me podía hacer el skin, no me podía hacer nada. O sea, es como que hacer esto de este lado, por lo menos, no podía. De los nódulos, de los granos gordos y activos que tenía en la cara. O sea, me dolía demasiado. Hasta que un momento yo digo, bueno, no puedo más. Y me empecé a dar con de todo. Retinol, exfolia, antes que... Bueno, me hice caca la barrera de la piel, básicamente. Mi tema es que no sabía si era efectivamente ese centro de estética o si era un desbalance hormonal que había tenido. Que esto también lo puedo haber motivado, como que se puede haber desencadenado. Pero básicamente por haber dejado tomar las pastillas, que hace 10 años que las venía tomando. Entonces yo decía, bueno, quizás tiene algo que ver con eso también. La pasé súper mal, la autoestima lo tenía súper por abajo. Me dolía, o sea, sentía que la gente me miraba y me miraba directamente los granos. Pero les juro que me bajó muchísimo la autoestima. Y ahora hace poco tuve la cita con la dermatóloga. Que la dermatóloga me recetó este producto de acá, que es el Epiduo Forte. Que me lo estoy poniendo lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana, para terminar de despigmentar y secar los granitos. Pero digamos que los granitos fueron como calmándose solos. Y me da la pauta de que sí fue en este lugar, en este centro de estética. Encima no puedo hacer quilombo porque no tengo pruebas, no tengo evidencia, no tengo absolutamente nada. Pero bueno, si me preguntan por privado para saber qué lugares, si sos de Madrid o de España, y me preguntan qué lugares para no ir, te lo puedo mandar por mensaje privado. Pero nada, por las dudas no quiero tampoco dar nombres. Por las dudas. Y a todo esto, yo nunca jamás en la vida había tenido un brote de acné, ¿entienden? Por eso también es que me bajó muchísimo la autoestima y todo eso. Y me da la pauta, como les decía, que sí fue en este lugar porque hace como dos semanas atrás me fui a hacer una limpieza facial nuevamente, pero al lugar que me habían atendido bien, que me había gustado la experiencia y salí con la cara. Tipo, me habían hecho extracciones, pero no salí con la cara marcada, ni tampoco tuve un brote al día siguiente ni nada de eso. El retinol me va a ayudar a disminuir las marquitas, pero la apariencia de las marquitas no se van a ir nunca. Si voy a algún centro de láser donde me quieran quitar las marquitas, me lo van a poder hacer. Pero digamos que las marquitas yo las voy a seguir viendo, las voy a seguir percibiendo, entonces me da mucha bronca. Nada, no haber estado, no sé, no sé, es que tampoco nunca me imaginé que me iba a poder pasar eso en un centro de estética. La verdad que nunca nadie me dijo, ojo, que el lugar sea higiénico porque te puede pasar esto. Nunca nada. Entonces jamás hubiese pensado que me iba a pasar algo así. La dermatóloga me dijo ya, bueno, lo que yo ya sabía básicamente. Además de recetarme el retinol me dijo lo que yo ya sabía, que era que se puede ver tanto a un desbalance hormonal como a un tema de la clínica, de la higiene del lugar donde me hice la limpieza. Bueno, ahora voy a ponerme la Sky High de Maybelline para cerrar el make-up. No sabía si hacer el video con la piel ya hecha porque odio verme la cara así, o sea, odio. Me dirán, ¿por qué no le dijiste nada a la persona que te dolía la cara? Y a ver, doler me dolía un poquito, bastante más, a diferencia del primer lugar, pero yo jamás me hubiese pensado que no hubiese sido profesional la persona, porque si no, nunca me hubiese dejado poner un dedo en mi cara a la otra persona. Yo pensaba que era un profesional. Cuando salgo de ahí y me veo toda la cara marcada, digo, probablemente esta persona no sabía hacer extracciones, o quizás en el entrar y salir, a veces no se lava las manos, o las herramientas estaban contaminadas, para ese entonces, no lo sé. La verdad es que no lo sé, no sé qué creer. Entonces, bueno. Así que, bueno, la persona no sabía hacer extracciones, no sé. La verdad es que estoy súper amargada con esto que me pasó, súper enojada. Siempre antes de ir a un lugar me fijo reseñas en Google, a ver qué tal, y ese lugar tenía buenas reseñas. Entonces, nunca hubiese pensado que era un lugar malo, porque de hecho no tienen malas reseñas ni nada. Y la reseña más baja es con cuatro estrellas. Jamás se me hubiese pasado por la cabeza pensar que era un lugar malo. O quizás a mí soy la única persona a la que le pasó eso, no lo sé. Pero la verdad que me dejó súper como desconfiada ya de los centros de estética. Ese es mi story time de cómo me arruinaron la cara en un centro de estética. Estoy subiendo y estoy sacándome fotos del día a día usando este producto, así que nada, si quieren ir a verlo me pueden seguir en Instagram, donde estoy subiendo también una vez a la semana por lo menos, cómo va evolucionando, cómo va mejorando la apariencia del acné, de los granitos y de las marquitas. Y los labios me los hago ya directamente en el trabajo, porque es un gloss lo que me pongo. Estoy más cálida en persona, porque en cámara creo que se ve muy frío el look. Pero bueno. Y ya para terminar voy a estar sellándolo con el All Nighter de Urban Decay. Entonces básicamente eso, en vez de echarme la culpa, o sea la próxima vez obviamente ya sé dónde no ir y dónde sí ir, pero bueno, que tengan cuidado, que si van a ir a algún centro de estética a hacerse una limpieza, que sea un lugar recomendado por alguien, que no vayan directamente a un lugar sin saber o sin recomendación, sin referencia, sin nada, por más que aparezcan recién en Google, o alguien en el que confíen y sepan que no les va a mentir, si les recomienda ese lugar. Y también les cuento, by the way, que en este lugar donde me fue bien con la limpieza facial, me hice la depilación láser. Así que nada, me hice en los brazos, en las piernas, en la parte del bikini. Así que nada, hasta ahora bastante bien con los resultados. Tengo que hacerme la segunda sesión el mes que viene. Yo ya me hacía la depilación láser varias veces, por lo menos 10 sesiones me habré hecho en Argentina. Pero bueno, nada, sentía que era momento de retocarlo ahora. Contaré también en Instagram cómo va evolucionando, cómo va avanzando el tema del láser que me hice. Así que hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así no olviden de darle like al video y suscribirse al canal, que de esa forma me estarían ayudando muchísimo. También los invito a que me sigan en mis redes sociales como Instagram y TikTok, donde estoy más activa que YouTube. Yo desde acá les mando un beso grande y nos vemos la próxima. Chau.